Pocre, amarillo, marrón Hoy juega la selección Otoño versus mi alma Un empate Uno a uno Pocre, amarillo, marrón Y esa tibieza del sol Montañas compañeras De mis días En el valle Pocre, amarillo, marrón Flota por dentro el dolor Las luces y las sombras Se reparten Nuestros actos Música Pocre, amarillo, marrón Viene y se va nuestro amor Tu boca me sorprende Suavemente Suavemente Música 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 Música